¡Suscríbete al canal! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Feliz dominguito bonito. El día de hoy nos vamos a ir a dar la vuelta con los niños ya que están muy estresados y pues esto de estar en la casa, pues sí la verdad que si uno se enfada, uno de grande, quédense los niños. Vamos a ir a comer a un restaurante donde tienen área de juegos, quieren pizza, así que pues vamos a aprovechar, los vamos a llevar ahí a que jueguen, a que coman, que se diviertan, así que ustedes se van a ir con nosotros. ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! Oye, oye, pues les sento a las chiquitas me quedan dando. Y a mí les enseñé mi audio y te lo quiero enseñar. Y a mí les enseñé, pegando de rojo, ¿no? Y acá, miren, aquí les salgo al público. Ya traigo su teléfono y te ven para ver qué ve. Nomás con tus caras, güey. Miren, 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 se llama así el restaurante. Miren, está la pizza para los niños y unos panecitos. Y yo pidiendo limonada, nada más que la puse acá para que coman. Mamá, mamá. ¡Gracias! ¡Gracias! Están bien, bien hermosas Venimos al parque un rato para que jueguen los niños Ahí anda, y Alan jugando Allá ve el Miki en friega Se va a resbalar ahorita aquí por la resbaladilla miguelita, Miki Míralo Acá, Miki Aquí, mira Dale, dale, ¡Wiii! ¡Wiii! Ya estamos en la casa, y miren mis flores Aquí puse las rojas junto con las rositas No hace falta un florero, no tengo, antes tenía Pero ya no, ya no lo tengo, de hecho se quebró Y miren, aquí están las rositas de este lado, ven que bonitas están Miren, así que las tengo juntas A ver si luego en la tienda del dólar, voy y compro un florero, pues para tener verdad, para así como en este caso que Ahorita las floreras las tengo en una jarra, pero pues no importa, las tengo aquí con sabuita y todo Y bueno, quedó pizza, nos trajimos la pizza, la voy a guardar en estos platos, la voy a poner, miren estos platos Y aquí tengo unas bolsitas, para tapar la pizza, y guardarla en el refri Y la voy a poner aquí en este plato Nada más que está muy delgada esta pizza, miren, está muy delgadita, y pues se dobla Y la voy a poner en la bolsa, para guardar en el refri Ya está fría, lo bueno que ya, pues ya se enfría Y ahora guardar las aceitunas, se ven bien ricas, me gusta con aceitunas Gracias Voy a hacer un sándwich para mi hijo, porque yo ya mañana entro a la escuela y me decido que Tengo la barra de pan, voy a traer el jamón, la mayonesa, el queso A lo mejor va a quedar con lechuga, tomate y cebolla, pues así bien hechecito, para que se llene la escuela y así ¿Cuánto hace que es Dani, uno o dos? Cuatro ¿Cuatro? Cuán Ah, entendí cuatro Ya voy a hacer este sándwich de las para que, así nada, mañana se levante y todo y lo eche a su mochila y vámonos Para mañana ir a la escuela y así ¡Gracias! Ya me quité el suéter porque acepto que en la tienda sentí así fresco y me lo puse, pero andando haciendo que estaba en deche todo y dije, ay no ya, mejor me lo quité Aparte que ya me voy a poner pijama, ya se me hizo de noche, pues como vieron, pues no fue mucho lo que hice el día de hoy, pero quise compartir un poco de lo que anduve haciendo ahora y así Y ya mañana pues ya comienza de nuevo mi rutina, este, la corredera de llevar a mi hijo al taxi y toda la cosa Y también pues en estos días pues también igual Miguelito ya va a la escuela, también va a entrar después de las vacaciones pues ya, regreso a clase otra vez y así Y pues ahora sí que voy a andar con la greña, volando para todos lados, corre para allá, corre para acá y así Y bueno chicas y chicos, si les ha gustado este video que quise compartir con ustedes, dejen su like, muchas gracias por su apoyo y por llegar hasta el final de este video Y nos vemos en un próximo vlog Bye, saludos para todas y para todos ¡Suscríbete!